José, desafortunadamente uno lo que mira, o lo que uno observa, es que las personas se casan simplemente porque se ven, se gustan, se enamoran, que es una etapa bastante complicada, el enamoramiento es la etapa, yo creo que mayor drogadicción mental, donde no vemos nada, soñamos con un futuro maravilloso y luego nos damos cuenta que el mundo es completamente diferente a como en esa mente la fuimos creando. ¿Cómo prepararnos, cómo prepararse, cómo prepararse a sus hijos para que un día tengan una sana relación de pareja? ¿Cómo fortalecer un matrimonio? ¿Qué pasos usted cree que debe dar una pareja para tener una sana relación, una relación muy fortalecida? No jueguen a parecer buenos, sean humanos, no jueguen a que sus hijos crean que ustedes tienen la relación perfecta, porque además los hijos siempre terminan dándose cuenta verdaderamente qué clase de relación tienen sus papás. No jugar a ser perfecto, jugar a ser humano, somos humanos y nos equivocamos, pasamos por malos días, los hijos se dan cuenta cuando estamos disgustados, claro, se dan cuenta que papá y mamá tienen dificultades, el asunto no es tener dificultades, el asunto no es tener diferencias, el asunto es cómo resolvemos las diferencias. Entonces, los jóvenes, estaba leyendo el otro día un informe ahí en El Tiempo, creo que en El Tiempo o fue La Vanguardia, no recuerdo muy bien, pero estaba leyendo acerca de que nosotros, a nosotros nos está pasando lo mismo de las grandes sociedades, somos una sociedad que estamos empezando a envejecer prematuramente, ¿por qué? Porque los jóvenes no se quieren casar, el 68% decía este estudio de los jóvenes en Colombia no piensan en casarse y no piensan en tener hijos, entonces lo primero que pasó en esta sociedad es que desacreditamos el matrimonio, ¿pero por qué desacreditamos el matrimonio? Porque los primeros que empezaron a hacerle ese daño fue la manera como nuestros papás vivían, ¿cómo pretende un papá y una mamá? ¿Cómo espera un papá y una mamá que su hija se case y que su hijo se case y formen un hogar cuando le han demostrado que casarse no vale la pena? ¿A qué me voy a casar yo? ¿A empezar a tratar a una mujer como mi papá trata a mi mamá? ¿A qué me voy a casar yo? ¿A que una mujer venga a tratarme como mi mamá trata a mi papá? El matrimonio no vale la pena, nosotros somos los peores publicistas que ha tenido el matrimonio, nosotros los papás, a los hijos hay que demostrarles, no venderles algo ficticio porque el matrimonio es de las mejores cosas que puede pasar en la vida, Dios empezó a formar este planeta y lo primero que puso ahí fue una pareja, una familia, un matrimonio, la Biblia empieza con unas bodas y termina con unas bodas. Entonces es maravilloso una familia, pero los jóvenes hoy en día no lo quieren hacer porque lo primero es eso, dejaron de tener confianza. ¿Por qué crees que fenómenos, y aquí no voy a entrar a dirimir entre A y B, ¿por qué hay tanto homosexualismo hoy en día? ¿Por qué a las niñas les gusta vivir más con niñas? Sencillamente porque crecieron con una mamá que decía todo el tiempo que los hombres son unos desgraciados, los hombres, su papá es un desgraciado, es que los hombres son unas porquerías, los hombres no valen la pena, esa es la primera información que nuestras hijas y nuestros hijos reciben con respecto a el matrimonio. Y vuelvo y digo, aquí no voy a entrar a la discusión de si sí o si no, aquí simplemente voy a hablar de los factores de por qué la gente hoy en día no tiene de la familia el concepto que la familia debería tener. La familia debe tener el concepto que Dios le da, que cuando envejezcas, la familia va a ser tu mejor aliada. Tener hijos es espectacular, llegar a viejo y que vengan los nietos. Yo estoy entrando en esa etapa, Cristina. En la etapa tengo cuatro preciosos nietos. ¿Tienes nietos? Cuatro, cuatro nietos y soy feliz. Y estoy muy feliz. Y ver a mi esposa, que es joven, mi esposa no ha cumplido los 50 años, ya con cuatro nietos. Y digo, esto es espectacular, esto es una machera. Entonces, definitivamente, Cristian, a Colombia y a Santander lo que más debemos construirles son familias. Concéntrense en las familias. Entonces, siempre les digo a los hombres y a las mujeres también, a las mujeres hay que decírselo hoy en día. Primero es hacer una familia y luego tener una carrera. Entonces, muchas me discuten. Ah, o sea que yo tengo que sacrificar mi carrera para irme a lavar, para irme a atender, para atender los mocosos. Y les digo a las mujeres, chicas, entiendan algo. Hagan su vida profesional como quieran, pero no a costa de sacrificar el tiempo de calidad con sus hijos. Porque el día en que tú te conviertes en mamá y vas a parir en el hospital a una criatura, las prioridades en tu vida tienen que cambiar. No es que no vayas a ser profesional, es que ahora es más importante ser mamá que profesional. Y vemos en este mundo del profesionalismo de la mujer, mujeres que están muy concentradas en una carrera profesional antes que estar concentradas en la educación de sus hijos. Ah, pero es que este es un trabajo compartido entre los dos. Sí, claro, lo mismo hay que decirle a los hombres, porque el hombre también está ensimismado en lograr sus propios objetivos. Entonces, para concluir la pregunta que me haces, ¿qué es un buen consejo para los matrimonios y para los hogares hoy en día? Número uno, cuando se es papá, cuando se pasa a ser papá y se pasa a ser mamá, las prioridades en la vida cambian. Durante los últimos años, Cristian, a mí me llamaron, me llamaron de RCN, me llamaron de Caracol, me llamaron de TV Azteca en México, me llamaron de muchos lugares a que yo hiciera programas de humor. A la mayoría le dije que no, porque estaba ocupado haciendo una familia. Muchos representaban la oportunidad de volver a empezar con Ordóñez de la Risa y como rebobinar mi carrera profesional. Pero en muchos de ellos, todo lo que era, cuando hacíamos el proyecto, nos dábamos cuenta que había que sacrificar un tiempo importante para nuestros hijos. Y entonces decidimos decir que no. Decidimos decir que no. Algo que también le enseño a los hombres en la iglesia y les digo, señores, cuando vengan a ofrecerte un trabajo donde no cabe tu familia, no cabes tú. A mí me hicieron una oferta que me tenía que ir para México, a TV Azteca, a dirigir y a montar muchos programas de humor. Yo iba a dirigir comediantes en México, pero me dijeron, te vienes seis meses y luego de los seis meses mandas por tu familia. Y aprendí eso. Si mi esposa no está desde el primer día conmigo y mis hijos, entonces no. Gracias, porque yo no soy solito. Uno ve en esto muchos hombres que viajaron a países que jamás regresaron por sus esposas ni por sus hijos. Porque se sacrifica la familia en aras egoístas de lograr una carrera profesional. Entonces lo aprendimos muy bien. Mi esposa, mi esposa nunca salió del hogar. Ahora, pueden preguntarle a ella si en algún momento esos 30 años de su vida se sintió, menos se sintió que era la coima, la manteca, la muchacha del servicio, la boba, la estúpida. Y le dijeron muchas personas durante muchos años le dijeron que era una estúpida que no salía a trabajar y a ganarse su dinero. Para terminar esta larga historia, algún día la contaré. Mi esposa hoy en día, como les digo, no ha cumplido 50 años. Tiene dos carreras profesionales. Es graduada de publicidad y mercadeo en la UDES. Y acaba de graduarse. Ayer le llegó aquí por correo su toga y su birrete. Acaba de graduarse como cónsul bíblica, o sea, consejería bíblica de la Universidad John MacArthur en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y una carrera que la estudió en inglés. Es mi esposa es bilingüe, tiene doble ciudadanía, ciudadanía colombiana, ciudadanía americana, dos carreras profesionales, cuatro hijos, cuatro nietos. Y escuchen bien, ahora que nuestros hijos ya se han ido y están grandes y están en las universidades, ella acaba de emprender su proyecto profesional con esas dos carreras y tiene tiempo de dedicarse a sus cosas, ¿sabe por qué? Porque mi esposa no está corriendo a sacar, a correr a conseguir plata para pagar la reconstrucción de un hijo que está metido en drogadicción. No tiene problemas con sus hijos. No corre a intentar hacer cosas que en el pasado no hizo en la construcción de sus hijos. Ahora, ella dice, yo, la última vez que hicimos un altar familiar en esta casa, cuando estaban todos los chicos, los reuní y les dije, chicos, a mis hijos les dije, ¿les gustó mamá? ¿Les gustó la mamá que yo les conseguí? ¿Alguien tiene dudas? ¿No le gusta la mamá que tiene? No, bien, bien. Ok. Solo quería decirles esto. Se las presté por 30 años, pero ahora es mía. Es mía. Ustedes se van a ir y cada uno va a formar su hogar y van a hacer su carrera. Ahora ella me pertenece. Solo estaba prestadita. Porque mamá y papá se van a ir a emprender los mejores proyectos de su vida. Ya cumplimos con ustedes, hijos. ¿Algo les debemos? ¿Algo hicimos mal? Díganlo y pedimos perdón. ¿Vale? Pero ahora ella es mía. Acto seguido nos fuimos para Nashville, en Kentucky, y entregamos a la menor de nuestras hijas en la universidad de Lipscomb para que estudiara Computer Science. Y cuando la Yuyi se quedó en la universidad, a sus 18 años y medio, nos fuimos para Bucaramanga y empezamos nuestro proyecto. Solitos. Se nos vino la época del COVID. Yo empecé a recorrer mis lotecitos, mis cositas y a empezar a soñar. Y tuvimos ahora que regresarnos para los Estados Unidos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si en este momento a mí me llama un canal de televisión o hay cualquier propuesta, o yo decido hacer mis proyectos, yo no tengo en qué desgastarme. ¿Saben por qué? Porque ya cumplí con mis hijos. Porque muchas veces supe decir no gracias, por más tentador que fuera la oferta económica. Si es, si es, si aceptar esa oferta, si para aceptar esa oferta yo hubiera tenido que sacrificar el tiempo de mis hijos, pues mejor no la quería. Y hoy estoy aquí, libre, 52 años de edad, 31 años de matrimonio, 34 años de carrera profesional y dispuesto a ser mi mejor proyecto en la vida. ¿Se dieron cuenta por qué? Porque primero es la familia. Es la familia. Porque además, cuando yo me muera o cuando yo me enferme y esté viejito, no van a ser mis empleados los que me sostengan. No van a ser mis empleados los que hablen en mi velorio y en mi entero. Van a ser mis hijos. Y yo a ustedes dejaré de hacerlo reír. Después de un comediante viene otro mejor comediante. Y somos ex comediantes. Y somos ex humoristas. Ex productores de cine y ex productores de televisión. Pero no somos ex papás. Uno no se retira como papá. Uno se muere y hasta el último momento de la vida se es papá. Y entonces, cuando uno se está muriendo, puede uno decir, querido Santander, querida Colombia, yo lo que mejor quise hacer fue papá. Papá. Y yo lo que mejor quise hacer por mi departamento es hacer una familia. Alguien dice, sí, pero su familia vive en Estados Unidos. No se les vaya a olvidar nunca que mis hijos son de Santander. Y que allá tenemos un proyecto grande y familiar. Sí. Y que ellos aman su tierra. La tierra tira, la chicha anima. Así que son hijos paridos. Algunos de fabricación santandereana, pero paridos en Santander. José, yo lo escucho y la verdad me emociona escuchar todo lo que usted dice porque ese concepto de la vida es el concepto que todos debemos tener. Cuando hablamos de comprender la trascendencia de la existencia humana, ¿no? Porque es que al final, cuando uno se va de este mundo, José, uno no se lleva nada. O sea, nada, ¿sabes? Pero luchamos durante toda la vida por tenerlo que al final no lo llevamos. Entonces es estúpido, ¿no? Uno toda la vida queriendo ser importante y queriendo tener cosas para que la gente le diga, mira, el hombre más rico. Y si viene el hombre más rico, la gente se agacha. O el más famoso. O sea, es un mundo chistoso, ignorante. Es un mundo iluso, ¿no? Al final, en los últimos minutos de vida, en los últimos días de vida, José, cuando sentimos que ya vamos a trascender, empezamos a ver la vida con total claridad y empezamos a darnos cuenta cómo nos equivocamos, qué era la vida. ¿Cuándo podremos nosotros aprender a ver desde niños una vida como usted la ve hoy y como yo también la veo? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra siguiente generación, esos nietos que usted tiene cuatro, yo tengo uno, que también ando feliz de la vida, que también ando ahí con Emanuel para arriba y para abajo y es mi adoración? ¿Cómo podemos hacer, además de darles un buen ejemplo a los chicos, enseñarles que la vida empieza de esta manera y no al final cuando ya el tiempo se nos acaba? Recapacitar, Cristian. A la gente le falta poner la pausa y recapacitar, por favor. Si alguien está viendo este video y le traza una raya a su vida y dice, ¿qué he hecho? El COVID-19 le ayuda a trazar esa rayita porque resulta que usted no se dio cuenta y estaba trabajando por cosas que al final se fueron. Se fueron. ¿Dónde está tu gran edificio? ¿Dónde está tu gran restaurante? ¿Dónde está tu caudal político? ¿Dónde está todo por lo que luchaste? ¿Dónde está? No sirve para nada. ¿Te diste cuenta? Este COVID nos está haciendo un gran favor. Nos está como tirando aquí de la patilla diciendo, ¡Ey, tonto, recapacita! No te acabas de dar cuenta que se te acaba de ir por la coladera 20 años de trabajo y simplemente con un movimiento de dedos de la naturaleza se te fue todo al traste. Y ahora que intentas recuperar tu familia te das cuenta que son 20 años mientras estabas metido en tu empresa perdiste 20 años de recomponer, de amar a tu esposa. Lo bueno es que si tu corazón late y estás viendo esta entrevista significa que Dios todavía se trama cosas contigo. Significa que estás a tiempo. Significa que esta horrible situación que estás viviendo te va a servir para volverla hermosa y decir, hubo un momento donde dije, ¡Alto! Y donde dije, no voy a perder más el tiempo en cosas que son banales y voy a aprender a disfrutarme esto. La esposa, los hijos, a mí me decía, me llamaban de un medio aquí y en los Estados Unidos, Cristian, el otro día me decían, José, ayúdenos, díganos algo con respecto porque el coronavirus está viniendo a destruir los hogares. Y yo les dije, no, 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 ¿quién dijo? Qué idea tan estúpida esta. Qué tonto es decir que el COVID vino a dañarnos los matrimonios. No, el COVID vino a mostrarnos en dónde estaban nuestros matrimonios. Eso fue lo que hizo. Él no vino a dañar nada. Él no vino, qué relación sentimental va a tener, qué relación tiene un agente, un germen, un virus, qué relación tiene con la manera como yo me comporto con mi esposa. Eso no tiene nada que ver con la manera como yo vivo mi economía, mi sexualidad, mi moralidad. Eso no tiene nada que ver. Entonces, el COVID no vino a hacer esa clase de daños. El COVID lo que vino a hacer es hacernos un favor, mostrarnos en dónde estaba nuestra vida, mostrarnos en qué etapa estaba la relación con nuestros hijos. Entonces, yo les decía, mire, antes del COVID teníamos un problema con las familias, ¿sí o no? Teníamos un problema y no, papá. Y entonces, ¿qué decía el marido? Pues, puercas y no le gusta así, pues, entonces, abrase. ¿Usted qué cree que es que le voy a comer? Y ya, al estilo antanderiano, tiraba la puerta y se iba, ¿cierto? Y se iba y en el trabajo, pues, como no veía a la doña, ¿no? Durante todo el día y de pronto y salía a las siete y ese día era miércoles y entonces nos esperaba la goleada del Bucaramanga allá en el Alfonso López. Perdón, la goleada al Bucaramanga en el Alfonso López. Entonces, ¿qué pasó? Como todavía arrecho con mi mujer y juez de puerca, me sentaba allá, ole árbitro, 90, 60, 90, y taratatatatatatatata. a desfogarle al árbitro todo ese caudal de frustraciones de la vida mire lo ilógico que es el fútbol, el fútbol es tan ilógico que un gordo barrigón, empleado que se gana el mínimo que tiene la vida arruinada, le grita desgraciado a un millonario super extraordinario con cuerpo atlético que gana mil veces más que el gordo que le está gritando desgraciado yo miraba así yo decía pero que ilógico el triunfador es ese que está abajo y este gordo entonces gritaba así y por la noche llegaba y listo, botó toda la energía lo mismo la esposa, la esposa se quedaba en la casa, chismoseaba con las hermanas salía, hacía, volvía y en la noche volvían y se encontraban y ya habían como que botado mucha de esa energía ya como que no le quedaban capacidades de pelear entonces huimos de resolver el problema porque estábamos acostumbrados era a huir del problema a que teníamos vías de escape para cada problema problema con los hijos y me iba y volví a ver a mi hijo por allá el domingo porque cuando yo llegaba él ya estaba dormido o cuando yo me iba él estaba durmiendo en fin entonces huíamos y el COVID nos hizo un favor nos confinó y nos puso a vivir en ocho metros cuadrados y fue tan barraco tan arrecho como decimos los antanderianos este COVID que inclusive hasta la misma área la misma área social de nuestra casa se convirtió en área de trabajo porque tuvimos el teletrabajo ahí y tuvimos un espacio de locomoción de desplazarnos de un lado al otro que no va más allá de seis metros siete metros y fuera de eso nos llenó la casa de gente con la que antes teníamos la costumbre de gritar blasfemar herir amenazar y huir y ahora no podemos huir ahora desgraciadamente o afortunadamente o resolvemos el problema o nos matamos aquí tengo 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 abierto tengo abierto lo que dice Vanguardia Liberal no sé si ahí me sigan viendo me siguen viendo o no estas son las cinco zonas de Bucaramanga con más violencia en los hogares y estaba estudiando lo que dice el diario Vanguardia Liberal que se nos llenó de violencia en los hogares claro ¿por qué? porque lo que nos dimos cuenta verdaderamente es la clase de matrimonio que tenemos si has estado peleando mucho en tu matrimonio y vives un caos y un infierno en tu casa no fue el COVID tu casa siempre fue un infierno lo que pasa es que no te habías dado cuenta ahora ¿qué vas a hacer con ese infierno que tienes ahí? resuélvelo resuélvelo siéntate conversa negocia concilia repara pide perdón llora besa abraza come salta lava limpia tantos verbos que pudiéramos ponerle todo lo que tienes que hacer en este día porque lo peor que te puede pasar es que cuando se vaya el COVID también se vaya tu familia cuando se vaya el COVID también se vaya tu esposo o tu esposa quizá el COVID solo te está dando una oportunidad para que arregles tu relación con tu hija no permitas que al irse el COVID tu hija se vaya con el corazón destruido quizá para nunca más volver o solo para regresar el día de tu entierro resuélve yo sé estas cosas son duras ay tampoco tampoco no así es esa es la vida aprovecha aprovecha que la ciudad está militarizada ¿qué día es hoy? 11 de agosto no sé cuando veas esto cuando se ha programado y cuando lo veas en el tiempo y quizá digas esto hubiese sido una buena advertencia haberlo escuchado para no haber cometido errores durante ese tiempo en que tuve la oportunidad de recomponer la relación con mi esposa y con mis hijos con mi esposo y con mis hijos con mis hijos y con mi papá y con mi mamá José mire y sumando lo que usted está diciendo que tiene toda la razón en la cual estoy completamente de acuerdo el COVID también llegó a mostrarnos a nosotros como a veces el ego y la vanidad nos meten líos y no nos damos cuenta así como usted estaba mirando la noticia ahorita de nuestro diario local también hace unos meses atrás porque ya llevamos en esta situación casi 5 meses vamos para 6 meses hace 3 meses cuando empezó la gente a colocar banderas rojas que era como diciéndole a los demás aquí falta alimento era sorprendente José como en los estratos altos 5 y 6 aparecieron banderas rojas como la gente no se preparó como la gente vivía una vida que tal vez no era la que debía vivir para no se darle gusto a quien resulta que todo esto llegó el COVID llegó y sacó a flote todo lo que nosotros hemos construido correcto esto esta situación vino a poner en orden muchas cosas pero como les digo Cristian no es tarde nunca es tarde nunca es tarde te lo demuestra la cruz mira la cruz es más cuando mires la cruz no mires una cruz mira 3 cruces cuando mires 3 cruces en el Gólgota te vas a dar cuenta que nunca es tarde no se te olvide que estaba un ladrón un tipo malo en la vida no había hecho nada bueno pero nada nada bueno y en el último segundo antes de morir sus últimos minutos fueron esto señor nosotros merecemos estar aquí colgados en esta cruz porque hicimos lo malo pero tú eres justo tú eres bueno tú no deberías estar ahí acuérdate de mí acuérdate cuando estés en tu reino que le dijo Jesús porquería esta lo que me viene a decir usted cree que es que yo no sé todas las que hizo la manera como usted gritaba a su esposa la manera como usted golpeaba la manera como usted mató ese que estaba ahí los que colgaban en un madero eran asesinos asesinos esos tienen que haber sido violadores asesinos tenían que ser lo peor la peor escoria de la sociedad ese que estaba ahí no era un simple no es que me agarraron robándome un pan no ese tiene que haber sido la escoria más putrefacta de la sociedad y en los últimos minutos de su vida sólo contempló la gracia y la misericordia de Dios sólo vio eso y habiendo tomado un millón de decisiones malas en su vida de pronto se detuvo y tomó una buena y esa una buena hizo la diferencia para toda una eternidad señor apiédate de mí y acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso no le pidió diezmo ofrenda oraciones ayunos porquería ya y vaya a ver te has arrepentido de lo que hasta ahora has hecho bien y te quedan sólo unos segundos de vida sólo basta con que tú reconocieras la obra que estoy haciendo en esta cruz por ti y por toda la humanidad vio que no es tarde bueno y usted no está ni colgado en un madero no lo tienen en el gólgota no está a punto de morir está lleno de vida algunos todavía les queda tripa me he bajado como veinte kilos en este confinamiento todavía le faltan veinte más aproveche disfrute termine esta este video de entrevista de cristian y del cal bordoñez cierre el berraco computador volteese y dígale mija me perdona yo soy un calabazo apague el celular y volteese y dígale a su esposo mi amor perdónenme empecemos de nuevo si termina esto vaya a busque a su papá dele un abrazo dígale viejo estamos peleando mucho últimamente mamá y ponga su vida en orden nunca nunca es tarde nunca es tarde no esperes a que sea tarde no solamente porque se te va a ser tarde tú permaneciendo vivo ¿quién te garantiza a ti que tu papá mañana esté vivo? ¿quién te garantiza a ti que tu mamá mañana esté viva o que tú estés vivo? así que no tardes si Dios te pone a hacer cosas a hacer llamadas en este momento tomar decisiones trascendentales en tu vida hazlas porque no es tarde no es tarde hay títulos José que da la universidad la universidad nos da a nosotros un título nos condecora y nos dice usted está definido con un perfil profesional en esta área usted tiene cuatro títulos en su casa cuatro por ahora faltan dos más pero yo diría que no tienen cuatro yo diría que tienen cinco cuatro que otorga la universidad y uno que otorga la sociedad y es el título para mí más valioso y más importante que se llama señor usted tiene el título de señor gracias el que todos respetan al que apreciamos que valoramos que honramos porque usted ha sido y se lo digo con todo el cariño del mundo ejemplo tomar decisiones como las que usted ha tomado José eso es ser sabio porque es que le voy a poner un ejemplo yo creo que una de las decisiones más difíciles que usted ha tomado en la vida que tal vez fue fácil pero difícil para el mundo profesional es decir de ahora en adelante mi show no lleva groserías cuando usted hizo eso yo recuerdo yo dije ¿este hombre qué está haciendo? porque un show sin grosería como que no es show y eso me imagino que marcó muchas cosas importantes en su vida profesional sí enamórense de una palabra que me llegó justo ese momento cuando decí eso fue en Cuenca, Ecuador yo nunca he sido un comediante vulgar ustedes ven Ordóñez y se ve la risa ahí pero en los shows pues sí me echaba uno que otro madrazo y una que otra imprecación de doble sentido una brasecita de doble sentido y sí me daba mis largas entonces recuerdo que yo estaba en ese primer amor nos fuimos a un show con mi papá en Cuenca, Ecuador y dije por primera vez voy a hacer un show y no fue fácil no fue fácil a mí me dijeron que me iba a morir de hambre por esta decisión de ser cristiano de no hacer un humor de doble sentido grosero y ¿sabe qué? me pasó todo lo contrario que mi público creció mi público creció igual sigo teniendo gente que denigra de lo que hago que dicen que estoy en el declive y que como quiere que sea como de todas maneras yo no oigo el calificativo de la gente pues sigo adelante pero ahora por ejemplo con el programa que estoy haciendo a mediodía con mis chistes muchos niños se sientan a escuchar chistes y entonces con la sencillez del Benito hola sí ven a este viejo ya de 52 años haciendo la voz de Benito y de pronto se enamoran del personaje y les gusta y se aprenden chistes mamás que me escriben todos los días diciendo mi hija se sienta a ver el programa y ya pide que le pongan a Ordóñez porque se ríe y se disfruta y en un tiempo de confinamiento en donde es tan difícil vivir encerrados en un apartamento en una casa que haya un espacio de una hora donde los niños estén quietos riéndose y aportando un poquito al desestrés pues digo quizás si yo hace 24 años en Cuenca, Ecuador no hubiera decidido cambiar mi humor y hubiera seguido adelante quizás mi carrera ya hubiera terminado pero 24 años después al tener 34 años de carrera profesional todavía aprendo mi YouTube mi Facebook y tengo de un lado dos mil y del otro mil y sumo y digo ya vamos llegando casi a las 3 millones de seguidores en las redes sociales veo que monta un show y la gente empieza a comprar los tickets y a entrar las boletas y cuando hago cosas la gente viene la gente viene la gente viene digo algo bueno debemos estar haciendo con tal que la gente viene a raudales viene a todavía sigue se mantiene se renuevan las generaciones viendo a José Ordóñez digo algo bueno y si quiero encontrarle algo bueno creo que me tengo que devolver a esa tarde de marzo en Cuenca donde mi papá se puso muy nervioso me dijo no mijo si ve que el público no le reacciona voltéelo y vuelva al show normal y dije no viejo es que esto no tiene reversa viejo esto no tiene reversa y entré al escenario porque él me dijo me agarró así cuando ya iba a salir me agarró me agarró el saco me dijo mijo 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 si no le funciona volté estaba temblando el viejo del viejo porque ese teatro estaba a reventar también tenía su experiencia claro si no le funciona mijo ponga el show anterior no se ponga a echar este nuevo dije no viejo tú no tienes marcha atrás y salí y si me aprendí una palabra que me la regaló a alguien dentro de la iglesia me dijo radical josecito josecito como vas a poder enfrentar todo eso que viviste tienes que ser radical si no eres radical si vas como veleta de un lado al otro si un día eres cristiano pero luego ya no eres y si a veces parece que eres y no eres eso no va a llevar nada aprende a ser radical y paga el precio por ser radical y bueno aquí estamos yo creo que sinceramente puede que me equivoque o no cristian yo creo que estoy entrando a la mejor etapa productiva de mi vida y espero espero hacer mis mejores creaciones ahora oye es que además jose la edad que usted tiene yo tengo dos años más que usted entonces tu respeto con los mayores pero pasa esto jose que en estos años de la vida donde uno ya empieza a ver la vida con más claridad donde uno ya sacó adelante la familia ya pagó las universidades está saliendo de eso empiezan a tener tiempo para para vivir de una forma distinta para poder ver sus sueños realidad para por qué no entrar a una universidad a hacer aquella cosa que usted siempre ha querido cumplió con su familia y en ese tiempo cumpliendo con la familia pues no ha alcanzado para uno entonces correcto para uno yo acabo de terminar mi carrera una especialización voy a iniciar otro proyecto de formación pero me tocó después de viejo porque antes como lo hacíamos entonces es la mejor época de la vida correcto correcto es la mejor bueno de hecho dicen los sexólogos la mejor etapa sexual de una pareja está después de los 50 los niños no están no hay ningún problema venga un reino a la hora que quiera como pueda mamita todavía hay energía Dios mío los pelados creen que uno está dormido entonces hay que aprovechar el mejor viagra apréndanse esto es estar enamorado punto si estás enamorado mi querido amigo yo estoy muy feliz muchas gracias por este tiempo gracias por las enseñanzas gracias por por lo que ha hecho en su vida porque yo reconozco y aplaudo a una persona exitosa porque defino el éxito de una forma diferente a como se define en el mundo competitivo que vemos afuera el mundo de afuera dice que las personas que tienen más dinero son las que ocupan los primeros niveles yo también admiro respeto profundamente eso pero mi concepto es distinto para mí es el que aprende a vivir para mí es el que tiene sus valores en su puesto el que aprende a vivir bajo sus criterios que enfrenta la dificultad con grandeza que a pesar de los momentos de fama o los momentos de dificultad mantiene su señorío pues todo eso es usted mi amigo gracias un hombre que nos ha demostrado que saber vivir es posible que vivir bajo nuestros criterios es posible que vivir bajo unas reglas es posible y que ser feliz es posible cuando se vive de la forma como uno define muchas gracias José muchas gracias por su tiempo por su corazón por su sinceridad no sé si ha recordado aquella invitación de 2007 ahí la tengo para que la vuelva a recordar que es bien linda ese día fue una noche espectacular porque dentro del público hubo gente que salió pensando distinto y personas que usted tocó con sus palabras entre esos yo que estaba ahí al lado suyo acompañándolo mil gracias mi amigo muchas gracias cristian que dios te bendiga que prospere tu camino que te dé la oportunidad de tener muchos años más al lado de tu preciosa esposa y un último consejo a todos los que nos están viendo que cristian es santandereano yo soy santandereano nuestro nicho fundamental nuestro público fundamental está en bucaramanga en santander por eso hemos tratado temas de santander y esa amen su tierra no se sientan no menosprecien la tierra el terruño que dios les dio santander es una tierra preciosa linda y aunque aunque sea muy complicado poder hacer cosas en nuestra tierra vale la pena morirse rompiendo esos esquemas rompiendo esa tierra árida donde la encuentre haga lo posible porque es que además es que si no lo hace usted le va a quedar como decimos los santandereanos muy jihuepuerca a sus hijos es que lo que el trabajo que usted está haciendo usted lo está haciendo para que después no lo hagan sus hijos ellos comienzan donde usted termina entonces termine lo más adelante que pueda por favor santander lo merece que dios te bendiga cristian y gracias por la entrevista y chao a todos gracias gracias